y después ponerlo de nuevo al plano como el buen buscando, ¿cachai? mete tus manos muy adentro ahora, con tu otra mano acomoda las tripas para que quede bonito me siento muy asqueroso con el guante puesto, ya se ve el fondo, no importa yo voy a como quedar ir menos tira una tripa para arriba, claro, como buscando, claro corre de la paja a esa tripa